buenas tardes amigos aquí estoy haciéndoles un vídeo para contestar una pregunta que me acaba de hacer el público me estaba preguntando aquí una persona asmenia me parece que se llama a lo mejor no sé pronunciar bien su nombre pero bueno ella me pregunta que si la flor vieja se puede retirar claro que sí a lo mejor les extraña que yo no la retiro algunas veces casi no el motivo por el que yo no la retiro después es por el siguiente por ejemplo les quiero mostrar vamos con esto aquí les voy a acercar la cámara para que vean todos los tallos que tiene de flores y si ustedes le quieren retirar la flor retírenla pero lo que yo sí les voy a recomendar es que no la corten de al pie de la corteza les voy a decir cómo saben por qué no la retiro porque muchas de las coronas de cristo no les voy a decir que todas pero muchas convierten en rama en rama los tallos donde un día dieron flor aquí tengo esta esta se llama cristal está desde acá atrás si se fijan aquí donde estoy tocando esto era uno un buque de flor todos sus buques que dio de flor los convirtió en rama luego esa rama en la punta dieron muchas ramitas yo este año me hice como unas 40 de aquí pero ya le había quitado mucho la señora que me la vendió dice que sin mentirme yo creo que hizo unas 100 ramitas y saben que que produjo más donde un día dio flor que del tallo miren del tallo no trae nada ahí viene hasta arriba no dio nada nunca dio ramas entonces ella todas sus ramas las aventó donde un día dio flor aquí está les voy a enseñar aquí está esta rama aquí está esta de verdad es esta primavera me hice unas 40 matitas de la cristal aquí está miren entonces ese es el motivo más grande por el que yo no les retiro la flor vieja porque saben que cuando la corona de cristo se limpia sola ella avienta su ram su rama o su tallo donde dio la flor quiere decir que pues ese nunca lo va a convertir en rama ella lo tira se va amarillando y se va cayendo solo y cuando no se caen solitos uno los deja y no lo retira entonces quiere decir que un día se van a hacer rama los los empiezan a engruesar miren por ejemplo estos están gruesos ya pero gruesos yo no se los voy a quitar no le voy a quitar ninguno porque esos se van a convertir en ramas y luego acá al final empieza a aventar miren aquí ya lleva una chiquita no sé si la puedan ver cómo le haría a ver esperenme aquí aquí está aquí está ya es una rama chiquita es donde ella dio flor entonces por eso yo no las quito ahí está su pregunta ya contestada eso ya es opcional si ustedes la quieren quitar quiten la sino ahí las dejan como les vuelvo a enseñar miren aquí todo lo que fue buque de flor un día se los engrueso los hizo fuertes ahora ya están bien fuertes aguantan mucho y los convirtió en ramas es por eso que no retiro la flor yo aquí traigo una tijera si ustedes quieren quitar la flor sería de aquí de aquí de al final sólo la flor el tallo no lo molesten aquí voy a hacer el tallo no lo molesten lo dejan ahí porque si la corona de cristo no lo tiro es que se los va a convertir en rama amigos y pues eso es muy bueno aquí está otra si ven que es que está secando por ahí miren por ejemplo aquí esto está se quito aquí entonces yo con cuidadito corto lo que está seco y listo pero la rama no la molesto aquí se ve que se está haciendo negro igual le corto ahí y la flor aquí está igual y no molesto lo demás es un consejo que yo les doy para qué pues tengan más de dónde producir más rápidamente por ejemplo ésta tiene su flor del año pasado y no ha tirado no ha tirado sus ramitas de abajo miren aquí miren ven ya se cayó una con sólo moverle entonces cuando cuando no están firmes sola 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 la planta los avienta pero si no se caen es mejor uno que y los deje ok aquí está una con la flor ya muy vieja entonces aquí me fijo de dónde está lo negro de ahí no es este atrás de la corona es aquí y le puede no limpiar y ahí deje lo demás miren aquí está de dónde se hace lo negro aquí está otro de dónde empieza lo negro es donde ustedes pueden cortar lo demás y lo ven verde y fuerte no lo arranquen amigos ahí déjenlo bueno pues gracias además que nada es lo que les quería comentar las cosas están así miren todavía pues si hay mucha flor pero no no en todas entonces solamente un consejo de de cuidado con las coronas que tengan bonita tarde el otro lado todavía no hay todavía no hay así que me han estado pidiendo un vídeo vamos a seguir esperando porque pues apenas están componiendo que pasen bonita tarde